La Mama Negra, esta comparsa tan tradicional, patrimonio de la ciudad, merece un plan bien trabajado, bien definido, que es lo que hemos hecho durante estos dos meses, en coordinación con todas las instituciones de primera respuesta, principalmente para poder mantener el control y la organización de este evento. La misión del GAD municipal, en este caso en coordinación con las entidades públicas de primera respuesta, es el de garantizar la seguridad integral a la ciudadanía. Es lo más importante y en base a eso hemos elaborado y estamos ya ejecutando este plan. Los objetivos, como está establecido y como lo dijo la licenciada Gladys Baca, es garantizar la seguridad de las personas que asisten a este desvile. Existen otros objetivos específicos también, como es el de identificar las amenazas y los riesgos a los que estaríamos expuestos en un evento de concentración masiva, como es este desfile. Establecer igualmente cuáles son los recursos con que disponemos, tanto humanos como materiales, para reaccionar ante cualquier tipo de estos eventos. Y de acuerdo a eso hemos identificado los riesgos que están claramente expuestos en la matriz, con los principales que podrían darse en el caso de alguna situación especial. Igualmente están establecidas las acciones correctivas que debemos tomar y las instituciones responsables que serían las encargadas de reaccionar ante la ocurrencia de cualquier evento que sea adverso al normal desenvolvimiento o desarrollo del desfile. Para eso nosotros necesitamos recursos y de acuerdo a eso tenemos los recursos con que dispone el Gatatacunga, con todas sus direcciones y sus entidades descritas, como son el Cuerpo de Bomberos y Epagal. Todas las direcciones contribuyen con recursos humanos y recursos materiales para poder afrontar la organización, mantener el orden y atender cualquier contingencia que pueda desarrollarse en el caso de algún evento adverso. También tenemos los recursos de las otras instituciones que participan en el control de este evento y aquí es fundamental la participación de la Policía Nacional. quienes van a contribuir con 1.700 policías, entre aspirantes, cadetes, clases y oficiales. También participan con 600 vallas para aislar un poco en los puntos críticos al público de los participantes en las comparsas. También tenemos patrulleros, tenemos motocicletas y tenemos grúas. En el caso de la Dirección de Seguridad Ciudadana también vamos a estar al 100% funcionando con el jefe de la Policía Municipal, con dos inspectores, 25 agentes de control municipal, cinco funcionarios de la Unidad de Gestión de Riesgos, dos camiones, una camioneta, cuatro motocicletas, 20 radios de comunicación y equipos de protección personal. Esto entre lo más importante. Igualmente la Dirección Administrativa del Yard Municipal está encargada de todo lo que es la organización del dispositivo en el Parque Vicente León, donde estará establecida la tribuna principal, como vamos a ver más adelante. El recorrido creo que ha sido ya bien difundido, está explicado ya. Iniciamos en el Puente Galo Torres. Continuamos por la Avenida Quito, Leopoldo Pino, hasta Unidad Nacional, Quijano y Ordoñez, General Valdonado, Sánchez de Orellana, Padre Salcedo. Continuamos por la calle Guayaquil, hasta Félix Valencia. En Félix Valencia viramos a la derecha por Antonia Vela y finalizamos en la Avenida Benjamín Drán. Este es el dispositivo del punto central del desarrollo de la Mama Negra, que sería en el Parque Vicente León, con la ubicación de las tribunas y las rutas de evacuación, en el caso que necesitemos desalojar al público y al personal que se encuentre presenciando este desfile. Es un caso que no debería alarmarnos, pero también es importante informar, que sería en el caso de una erupción del Cotopaxi. El afán no es alarmar, pero tenemos que estar prevenidos. Como todos conocemos, la condición del volcán, su actividad es extremadamente, sumamente baja. No hay ningún tipo de emisión, ni siquiera de vapor de agua, ni de dióxido de azufre. Lo que nos puede dar tranquilidad para que nosotros podamos disfrutar plenamente de esta comparsa. Tenemos las zonas seguras que están establecidas, en donde habrá vigilancia policial, en donde habrá atención de primeros auxilios en el caso de que se necesiten. En el sector norte tenemos, perdón, en el sector sur, tenemos la plaza de San Agustín, el polideportivo de La Laguna y el estadio en donde se realiza la feria de vehículos en la parte de la avenida Primero de Abril, en Las Belenmitas. En la parte norte tenemos el estadio La Cocha, la plaza de San Sebastián, el sector del Calvario y el parque de San Francisco. Este es el dispositivo de ubicación de las ambulancias y carpas de atención prehospitalaria. En el sector norte tenemos una ambulancia con la carpa de atención prehospitalaria en la avenida Benjamín Terán.